De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón, que al llegar la madrugada, mi canción desesperada, te dará la explicación. Te quiero vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así, te quiero con ternura, con miedo y con locura, solo vivo para ti, yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero el flor, ese clave es de tu piel y de tu amor, mi voz igual que un niño, te pide con cariño, ven aquí y abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin yo te querré, te quiero con ternura, con miedo y con locura, solo vivo para ti, yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero el flor, ese clave es de tu piel y de tu amor, mi voz igual que un niño, te pide con cariño, ven aquí y abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin yo te querré, porque los quiero, las quiero y los quiero, los quiero y las quiero, y hasta el fin yo les querré. Muy bien, acá está bien, canción de Milo Bravo, te quiero, te quiero, interpretada por Juan David Rodríguez, buen tema. ¿Cómo estás, Alfredo? Gusto saludarte. Igualmente, ¿usted siempre llega atrasado a todas partes o no? No, no. Ah, nada, ya, hoy día, hoy día. Tú participaste en Rojo, porque más adelante tenemos a Roberto Olea y Camila Nash, que han participado en programas juveniles. Sí, claro, sí. ¿Echas de menor los programas juveniles que no hay en la actualidad? Bueno, ya no, porque ya no soy joven. No, una guagua, este niñito, pues. Sí, la verdad, yo participé en Rojo, gané dos veces. Y sí, más que echar de menos los programas juveniles, creo que se echa de menos un poco la posibilidad de poder mostrar música en televisión. Claro, de poder exponer el trabajo. Sí, justamente, yo creo que, claro, la plataforma que dan los programas juveniles, había mucha música, mucha alegría, mucha... y hoy día no se está apostando por eso, pero son ciclos yo encuentro que... Sí.